Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, Michel. Me encuentro en el barrio Restrepo, un barrio ubicado en el sur de Bogotá. Este barrio es muy famoso para su rumba, sus calzados, su cuero, bueno, para la ropa y la rumba. Y me encuentro aquí para empezar un juego. El juego consiste en preguntar a la gente, dos preguntas de cultura general, en el sur de Bogotá y en el norte de Bogotá, para saber cuál es la gente más lista entre la gente del norte de Bogotá y la gente del sur de Bogotá. Obviamente es un juego, no tomemos nada pecho, no nos pongamos bravos, es para reírnos un rato. Entonces, que empiece el juego. Buenas tardes, señoras. ¿Puedo hacer una pregunta por mi canal? Es un canal de YouTube donde estoy como turista de Colombia y estoy haciendo un juego. ¿Quiere participar o le da felicidad? ¿Para solicitar sobre qué año? Son dos preguntas. ¿Me molesta todo esto en el canal? Listo. Entonces, hay dos preguntas. Si gana, chévere. Si no gana, chévere. Entonces, la primera pregunta es ¿En qué año se independizó Colombia? La otra pregunta es un poco complicada. ¿Cuál es la capital del país de China? O sea, por Pei... ¿O Pei? ¿No? Bueno, importa. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Son dos preguntas. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta es ¿En qué año se independizó Colombia? 1810. Muy bien, 1810. La otra pregunta es ¿Cuál es la capital de China? ¿La capital de China? No. ¿No sabe? No. ¿Era Pekín? No. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, señoras y señores. Bien, gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta para mi canal de YouTube? Sí. ¿Listo? Sí. Alto. Entonces, son dos preguntas. Si gana, chévere. Si pierde, chévere. Igual. Es como un juego para mostrarles el buen lado de los colombianos. Dale, perfecto. Listo. Entonces, la primera pregunta es ¿Cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? Julio Iglesias. Muy bien. Y la segunda pregunta es más fácil aún. Es ¿Qué país ganó más copas del mundo en fútbol? Brasil. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Dale, saludo. Dale, muy bien. Gracias. Buenas tardes, señoritas. ¿Puedo hacerle dos preguntas para un canal de YouTube? Listo. Estas son dos preguntas. Peso por ustedes la pregunta y luego por ustedes. Entonces, la pregunta para ustedes es ¿Cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? El cantante muy famoso también. ¿No sabe? ¿No sabe? Era Julio Iglesias. Y para ustedes sobre el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? No. Bueno. ¿Qué país? No, bueno. Intentamos. ¿Qué país ganó más veces la copa del mundo en fútbol? Grande país con muchos habitantes. Pero no. Prefiero. No, no. ¿Qué pasa el fútbol? No. No. No, ni a 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 ni. No, ni a 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 ni. No, ni a ni a ni a ni ni a ni a ni a ni a ni a ni a ni. Listo. Les agradezco mucho por la participación. Estoy cerca a un pari de esto. Gracias. Gracias. Me encuentro con dos personas para hacerles preguntas, ahorita me acuerdo para el juego, listo, entonces tengo dos preguntas, voy a hacer una pregunta al señor y le digo a la señora, si que se hagan trampas y decirse la respuesta, listo, empezamos por el señor, en que año se detentizó Colombia? En 1817 fue la batalla, la batalla en 1810, pero estaba cerca, ahora para la señora, cual es la capital de Chile? De Chile, de Chile, de Chile. ¿Te puede ayudar? La puede ayudar. ¡Faithy! 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 ¡Listo, esta vez deslacarizó mucho! Buenas tardes, voy a hacerle las preguntas para mi canal de YouTube, ¿listo? Entonces son dos preguntas que voy a hacer por cultura ingenieral, eso es por usted y yo lo sé por usted, ¿listo? Eso es por usted, ¿en que año se independizó Colombia? 1810 Y para usted la pregunta es, ¿cuál es la capital de Chile? Permiso La capital de Chile Pekín Bueno, muchas gracias radicabi Pekín Vente No, 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 no tengo nada de eso, mira. Con las dos, con las dos, con las dos, con las dos y una, con las dos. Bueno, ¿todos no hay? ¿Cuántas son? Una pregunta que hay en ella. Si ya no es chero y si ya no entero, no me entero en la vida, es un poco de traducción. Un plan de independencia colombiana. Ah, no sé, independencia de 1810. Muy bien, estoy ligado en francés. ¿Qué país de fútbol ganó más pocas de fútbol? Hablale francés. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Si ya no, ya no, ya no, ya no. El país más ganador de la CUPAD. ¿Quién es ganador Colombia en 2014? Ah, gracias. Muy bien. Bien, pero te agradezco mucho por la participación. Gracias. Gracias. Sí, va tú. Gracias. Buenas tardes, señores de Ecuador. Si no les puedo hacer unas preguntas para un canal de EJU. Son dos preguntas muy rapiditas. La primera pregunta es ¿cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? El papá de Enrique Iglesias. Sí, que es cantante también y muy famoso. Por la Iglesia no sé qué. Sí, por la Iglesia, muy bien. Y la otra pregunta es ¿qué país ganó más veces la Copa del Mundo? El fútbol. Brasil. Muy bien. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? Es un canal de YouTube donde estoy presente en el país como turista de Francia. Y tengo dos preguntas para un juego. ¿Sí? ¿Quieres participar? Listo. La primera pregunta es ¿en qué año se independizó Colombia? 1810. Y la otra pregunta es ¿cuál es la capital del país de China? No. No es Japón. Es Pekín. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias, gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube? ¿Sí? ¿Listo? ¿Está bien o solo usted quiere participar? El niño. Ok, usted. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿En qué año se independizó Colombia? 1810. 1810. Muy bien. La otra pregunta es ¿cuál es la capital de China? Beijing. Beijing, Pekín. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer preguntas para mi canal de YouTube? ¿Listo? 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 Bueno, son mujeres. Entonces, voy a aprender. Ahí está una pregunta y ahí está una pregunta. ¿Listo? 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 Bueno, para usted empiezo. ¿Cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? ¿Qué? La iglesia. ¿Sí? No, el papá. Enrique Iglesias, el cantante, se llama Enrique. ¿Puedo hablar con el triángulo? Julio. Muy bien. Ahora, para usted. ¿Qué país ganó más copas del mundo en Twitter? Alemania. Brasil. Hola, muchas gracias por la participación. Gracias. Buenas tardes. Y ahora si les puedo hacer unas preguntas para un canal de YouTube. Sobre la cultura general. Es la experiencia que está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Solo para usted o una cada quien? Sí. No, yo nunca sirvo. No? Es para usted. Bueno. ¿Cómo se llama el papá de Enrique Iglesias? Sí. Yo no tengo ni idea. Bueno, sí. Julio. Y la otra pregunta es, ¿cuántas veces gane la Copa del Mundo, el país que más gane la Copa del Mundo? Por eso. La Copa del Mundo. Si un país gane cinco veces la Copa del Mundo, por eso. No, no tengo ni idea. No, mi al azar, un país latino. No, era Brasil. ¿Sí? Ah, no. Bueno, muchas gracias.